Para todos. Nosotros somos parte del colectivo de la Olla Popular Palermo. Queremos empezar diciendo hoy en Uruguay hay hambre. La Olla Popular integra la red de ollas al sur y a través de la red la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, que sirve 150.000 porciones, compartimos de comida semanalmente, a través de 300 iniciativas solamente en la zona metropolitana de Montevideo. El proceso de construcción de esta herramienta para solucionar el problema de la alimentación no estuvo despegado de la reflexión del contexto social, político, económico, en el cual las ollas populares se descubrieron y siguen al día de hoy realizando su tarea. El tema con la ley de urgente consideración fue complejo. Nosotros como colectivo de la Olla Palermo mantuvimos nuestras charlas, nos informamos y llegamos a la conclusión de que era una ley perjudicial, privatizadora, mercantilizadora y ser senadora de derechos justamente en las capas más vulnerables de la población con quienes compartimos las comidas y las meriendas. Entonces, parados de ese lugar, hicimos público ese pronunciamiento y dijimos es necesario que los colectivos sociales se involucren con las temáticas de la sociedad. Fuimos acusados de hacer política partidaria, fuimos acusados de hacer un comité de base, fuimos acusados de simplemente... fuimos acusados de cambiar comida por firmas. Sufrimos violencia, destrato, desprecio y seguimos adelante. Nosotros, con el apoyo de las organizaciones sociales del campo popular, con el apoyo de las vecinas y de los vecinos, decidimos seguir adelante. Y decir, la solidaridad debe ser un acto político. La solidaridad debe involucrarnos con las problemáticas que la sociedad vive y lleva adelante. En este marco, la ley de urgente consideración, y vamos a eso, había que bajar la tierra. Nosotros tenemos que poder explicar y ver qué significa este proyecto, como fortalecedor de una subjetividad, de una ideología conservadora que se instaura en la sociedad y se instaura no de la nada, sino que es un proceso de deterioro de los valores de solidaridad, de los valores de tratar de imaginarse un mundo mejor, un mundo distinto, de cualquier posibilidad de cambio, se instaura este proyecto conservador y tiene a la ley de urgente consideración como una herramienta. ¿De qué forma nosotros podemos vivir o hacer entender o entender entre nosotras y nosotros que la ley de urgente consideración es el representante de este aspecto del pensamiento conservador? Vamos a tomar un par de ejemplos al respecto, que nosotros en los barrios lo tenemos muy claro. La ley de urgente consideración maneja, con respecto a los temas de seguridad pública y con respecto a los temas relativos a la educación, un eje que es el siguiente, así lo vemos nosotros. Quienes mandamos a nuestros hijos a la escuela pública, se nos pide que desconfiemos de los docentes. El docente, y aquí cabe preguntarse cómo pasamos de la dignidad docente allá a fines de los 90 a el docente culpable de todo, hoy que esta ley consagra, entonces vemos que los problemas de la educación se resuelven justamente buscando un chivo expiatorio y entonces nos piden, por un lado, dice, usted no confíe en los maestros, no confíe en los profesores. Es paradójico cuando quienes mandamos a nuestros hijos a la escuela pública y a los liceos, depositamos a nuestros hijos horas por día justamente en un vínculo de confianza con quienes están encargados de educarlos y de llevar adelante esa tarea. Al mismo tiempo, con la seguridad pública, se nos pide confiar, pero no se nos pide confiar, se nos pide que firmemos un cheque en blanco para que nuestros hijos pasen 4 horas en una comisaría sin tener que pasar a la fiscalía, sabiendo todo lo que eso significa. Son nuestros barrios, son los sectores más vulnerados, son los jóvenes los que van a ser, los que paguen el precio de lo que la ley de urgente consideración propone. Frente al deterioro general de las condiciones de vida, frente al discurso y la práctica mercantil privatizadora de la ley de urgente consideración maneja, es fácil pensar que la rebeldía va a estar a la orden del día, que los colectivos van a seguir organizándose y que vamos a salir a pelear por nuestros derechos vulnerados. La ley de urgente consideración es un proyecto para que eso no suceda, y es necesario tenerlo claro y salir a decirlo a los cuatro vientos. Entonces, restricciones al derecho a huelga, aumento de la capacidad de la policía de actuar indiscriminadamente en nuestro territorio, con nosotros y con nuestros hijos, porque son los más jóvenes los que están en el punto de mira. Seguimos fortaleciendo un pensamiento que quiere solucionar las lógicas de la violencia a la sociedad con más violencia, llenando las cárceles, esos campos de concentración de cada vez más pobres y cada vez más jóvenes. La ley de urgente consideración sigue transitando por ese camino. Y seamos conscientes de que si hay legitimidad para llevar adelante esos proyectos, es porque algo ha pasado en los últimos 20, 30 años con la sociedad uruguaya. Construir solidaridad significa también mirarnos a nosotros, a nuestras vecinas, hacia nuestros vecinos y saber que tenemos que ser sujetos de nuestros cambios, construir nuestras propias redes de resistencia, identificar quiénes están al lado nuestro cuando soñamos con un mundo mejor, cuando queremos una sociedad sin violencia, una sociedad sin hambre. Entonces, en las hojas populares hemos tratado de reflexionar en ese sentido. La ley de urgente consideración maneja entonces, y uno ve que en los medios es la forma en que sus defensores empiezan a agarrarlo, el tema de la seguridad pública como uno de los problemas. Le rindió electoralmente y piensa que puede rendir a la hora de aplicar esto. Nosotros tenemos que hacer muy claros en que la discrecionalidad de la policía para hacerse cargo en nuestros barrios de las situaciones de violencia, no debe ser arrecido. Que la barbarie del delito de abuso, no, de cuando increpás a un funcionario policial, de desacato, no, de desacato ya estaba, es el de agravio a la autoridad, significa discrecionalidad para que la policía se ensañe con nuestros jóvenes, con nuestros muchachos, con nuestras hijas y nuestros hijos. Sabemos que el aumento de las penas al microtráfico significa lo que significa, todos vimos hace poco, una madre de cuatro hijos con una condena de cuatro años inescarcelable por entrar 50 gramos de marihuana a una cárcel, por intentar entrar 50 gramos de marihuana a una cárcel. Y la paradoja del mismo tiempo, un narcotraficante, un narcotraficante de pasta base al que se le incautan 400 toneladas de pasta base, tiene una pena de dos años de penitenciarismo. ¿No? Hay que ver en qué circunstancia, en qué contexto social, ambas situaciones se desenvuelven. La madre de cuatro hijos en un barrio carenciado, derechos vulnerados, situación económica desesperante, el padre de sus hijos presos, presiones, el traficante de pasta base en la taona, viviendo una vida de lujo. Eso también forma parte de la ley de urgente consideración. Hagámonos cargo de esas cosas, porque nunca vimos un medio operativo en Positos, en Carrasco, en la taona, donde viven los verdaderos narcotraficantes, los que se benefician de otro aspecto de la ley de urgente consideración, como lo es la posibilidad de lavar dinero a cuatro manos cuando se aumenta el monto de las transacciones en efectivo a 100.000 dólares. Pongámonos a pensar, estaba el compañero de Fugas más temprano, hablando de la ley de promoción de la vivienda social, cuando el año pasado este gobierno le quita el techo a la construcción de monoambientes, es decir, se puede construir restrictamente cualquier cantidad de monoambientes, el precio de mercado de esos monoambientes, o coincidencia, ronda el entorno de los 100.000 dólares. La ley de urgente consideración es una ley que pena a los pobres y premia a los ricos y hace más fácil el lavado de dinero producto del narcotráfico. Entonces, cuando nos vienen a decir que el problema de la violencia en los barrios es esa madre que entró 50 gramos de marihuana en una cárcel, presionada por una situación social extrema, nos están mintiendo en la cara y tenemos que decir que eso no lo vamos a permitir. Las ollas populares, contra viento y marea, seguimos adelante, seguimos la tarea cada vez más compleja. La respuesta del Estado el año pasado fue totalmente nula. Cuando presionado por lo que es la opinión pública, ante el volumen de pobreza, el volumen de desamparo, que se veía las filas enormes de gente con un tupper pidiendo comida, aparece el Estado, elige la opción de la privatización y la tercerización de los recursos públicos a través de una ONG amiga de ellos. Es la misma filosofía que vemos en la ley de urgente consideración. Es por eso que las ollas populares hemos discutido el tema y vamos a hacer campaña para derogar estos 135 artículos. La olla popular Palermo, en principio, el año pasado, discutimos el tema, tuvimos esos inconvenientes, estábamos en contra de toda la ley de urgente consideración, no nos parecía de recibo, o sea, no nos parecía de ninguna manera que esto fuera un proyecto que tuviéramos que tener que soportar en nuestras vidas. Fuimos a las redes, lo problematizamos y ahora estamos acá trabajando para derogar estos 135 artículos. Pero queremos hacer hincapié en que la construcción de una subjetividad nueva que apuesta a la solidaridad en vez de la privatización requiere de un trabajo de largo plazo, requiere de organizaciones populares fuertes, vitales, autónomas, requiere de una clase obrera con independencia de clase, requiere de un movimiento social que piense por sí mismo, que teja su manera de organizarse de forma tal de que cuando cambie el viento, la carpa no se huele a la primera brisa. Así que nosotros somos la olla popular Palermo y estamos acá para decir que estamos en contra de los 135 artículos de la LUC, estábamos en contra de toda la LUC, vamos a salir a la calle a militar contra el proyecto conservador, contra el despojo y a favor de la solidaridad como acto político, porque nosotros apostamos a construir comunidades solidarias. Compañeras y compañeros.